Pues sí gente, como os dije en otro vídeo, hay colaboración con Bob Esponja y dos nuevos emotes que vamos a probar ahora, ¿vale? A ver si conseguimos algún skin de Bob Esponja Vale, tenemos el primer emote especial, lo usaremos ahora ¿En qué mapa lo usamos? En el nuevo de eliminación podemos usarlo Sí, 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 dame otro emote, dame otro, dame otro Y la colaboración, no sé, en la imagen se ve... Vale, tenemos ya dos emotes, nos lo ponemos ahora En la imagen se ve una skin de Plakton, no sé si saldrá en algún... Otra vez me sale... ¡Que me des una skin! ¡Que ya tengo eso! Es que me vacila este juego, ¿eh? Quiero conseguir una de Bob Esponja, igual alguna es de Bob Esponja y yo no la he captado, pero... No sé, el pollo ya no salió antes A ver si os sale la hamburguesa o la otra La de Plakton seguro que sale, ¿vale? Seguro, seguro que saldrá la de Plakton Lo que no sabemos es cuándo, si será algún evento o alguna cosita así Pero me quieres dar una ¿Me quieres dar una? Vale, tenemos la hamburguesa, nos ponemos la skin de hamburguesa de Bob Esponja A no ser que nos salga aquí el Fantasmita, que parece que no Vale, pues no, pues no Pero tenemos ya los dos emotes y la skin Vamos a ponernos la skin y dos emotes Y vamos a probarlo ya Mamita, como viene Bob Esponja, ¿eh? Molaría una skin de Bob Esponja, ¿no? Esta skin parece un poco Patricio, la verdad Se parece un poquito a Patricio Pero ¿dónde está la hamburguesa? ¡No me la han dado, gente! No me la han dado ¿Me están robando en mi cara? ¿Dónde está? Nah, me han robado la hamburguesa, tío Y mira que tenía hambre No está, no estoy de cachondeo, ¿eh? No me la han dado Gente, estoy cieguísima Si está aquí, madre mía Vale, los emotes, nos ponemos la espátula esta Nos ponemos Buah, esto, esto renta, ¿eh? Voy a ponerme los emotes bien Que los tengo un poco mal colocados En el último vídeo, ¿visteis que yo tenía? ¿Esto de Gmail es nuevo, no? ¿Esto de Gmail es nuevo, no? ¿O estoy yo completamente loco? No sé, no sé, creo que estoy zumbado Yo ya lo sospecho Vale, el teclado, nos ponemos aquí Este aquí ¿Cómo? ¿Qué conflicto? ¿Cuál conflicto tienes conmigo? ¿Qué conflicto? Disparar Anda, quítate esto de aquí, hombre Quítate esto, lo ponemos aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Vamos a probar los emotes nuevos Y la skin también ¿En qué mapa? Pues ya que nos han puesto un mapa nuevo de eliminación Lo probaremos por aquí, ¿no? Vamos a guardar A ver qué tal Los nuevos emotes Tío, vaya skin, tío Esta skin es un poco rarita La cangreburger, ¿eh? ¿No os pasa que cuando veíais Bob Esponja Queríais comeros una cangreburger, tío? Qué buena pinta tenían, ¿eh? A ver cómo se desenvuelven los emotes A ver, lo que más me ha gustado Sinceramente, más que la colaboración con Bob Esponja, perdón Ha sido el mapa de Oldiam ¿No os parece muy tocho? Este también me gusta mucho Este para torneos No está nada mal, ¿eh? A ver Los torneos, a ver si vuelven Vamos a probar la espátula ¡Espatulazo! ¡Oh! Lo dispara Sale disparado con la espátula, gente ¿Otra vez? No, usamos el otro El otro, el otro El otro No le di Porque me está moviendo una cosa extraña Y no puede darle Esos se tiran porque están completamente Eh, ¿hola? ¿Hola? Estoy muerto, ¿verdad? ¡Estoy muerto! La espátula Bien Vamos a probar el otro Vamos a probar Oye, oye Ese mote está muy chetado, ¿eh? Tú imagínate usar la espátula en láser O en blockdash Buah, está muy roto, gente Está muy roto ¿Quién va a usar el puño? ¿Tú te imaginas? ¿Un espatulazo bombado? No quiero imaginármelo, gente No quiero imaginármelo Porque me quedaría así O así también Madre mía Vamos a probar No sé cómo se llama el guante este No sé El manotazo Vamos a probar el manotazo, gente Aquí le damos Mira, mira, mira Futura Jonas Futura Jonas Futura Jonas Futura Jonas Oh, es lo mismo, en verdad, ¿no? Hace lo mismo Un bombado A ver, vamos a subir Que antes me he empanado No, y no he subido ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Estafadores! No me lo creo No veo Vale, sí, sí, sí Vale Vale, vale, vale ¡Pum! Fallé Esto te echa, tío Esto te echa Que he perdido otra vez Bueno Los emotes Bastante tochos Vamos a probarlos en láser Que este mapa me pone un poquito nervioso, tío Me pone un poquito nervioso este mapa, eh El láser Nah, el láser No sé Mapa nuevo Pues yo uso aquí Si la primera la gané ¿Por qué pierdo ahora? Soy tremendo bot Soy tremendo bot Quiero intentar un bombado Si no me sale aquí Me voy a bloquear Si lo intentamos aquí, ¿vale? Un bombadito Es que esto Azul me pone nervioso Porque me echa para afuera, tío Mira, 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 mira ¡Pum! Ah, vale Lo salva el azul Porque está vacilándome No, vale Lo azul me vacila Lo azul me vacila Lo azul me vacila Oye, oye Lo azul me pone muy nervioso, tío Vamos a ir para acá Me quito todas Vale Eh... Vale Estrategias 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 Bueno, pues Voy a hidrolaser Porque aquí Estrategia Estrategia otra vez Claro que sí, hombre Claro que sí No, no entiendo muy bien este mapa, eh No lo entiendo muy bien, eh Me subo por aquí otra vez ¡Vente, vente, vente! ¡Botello! ¡Botello! Esta gente aguanta, eh No son tan malos los bots, eh De hecho creo que son mejores que Dabi Bueno, pues me quedo aquí y ganaré Ya digo yo que se caerá, ¿no? ¿Dónde es? ¿Ese tío quién es? ¿Dónde está? Vale Ganamos Voy a probarlo en Blockdash Tío, creo que este emote Este emote tiene cosas, eh Este emote tiene cosas De ser el mejor emote De la historia del fútbol 19 Madre mía ¡Uf! Lo probamos en Blockdash, gente Vamos a probarlo en Blockdash A ver quién se me resiste en Blockdash Con estos dos emotes Ponemos cuál Blockdash Ponemos el legendario o el normal No me sale ninguno ¡Oh! Estoy ciego, tío Siempre me pasa igual No lo veo Ah, está aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! Vamos a ver ¿Qué tal se desenvuelve aquí? En Blockdash ¡Venga! Este emote va a cambiar el juego otra vez ¿Por qué cada mes hay un nuevo emote? Que no me acostumbro todavía al invisible Ni a la pelota Ni al baletín de Victor Luis Ni a mi prima A nada me acostumbro, tío A nada A ver A ver Blockdash ¿Será este El comienzo De un nuevo bombado? Vamos a verlo Es que hay mucha gente, bro Vale, vale, vale Intentamos el bombado Intentamos Bueno Es que hay mucha gente, bro ¿Esto qué es? ¿Qué hacen todos? ¡Ahí! ¿Por qué no tengo? A ver, este emote es como dar un bombado Sin saltar Porque si tú Mira, mira Es como dar un bombado sin saltar No necesitas saltar Mira Vamos a verlo otra ahora ¡Pum! Vamos a intentar saltando A ver, a ver, a ver, a ver Vale, saltando O es yo No, no, no Me da que te sumar yo Lo intento otra vez ¿Qué? Vale Es que los bots se mueven tan raro Que voy nervioso Venga, tú fuera ¡Aquí! Bueno Que sí Que es como dar un bombado Sin saltar Ese emote, ¿no? Va a usar el puño Quien yo te diga, tío Este emote está rotísimo Está rotísimo Y gente Un último intento De only up ¿Vale? Ya hemos probado los emotes Quiero que me veáis Mi exhibición En only up No he practicado La verdad Pero bueno El que es bueno Es bueno Stumble up Claro, si cuando he visto el nombre Digo, esto Esto puede ser cosas Esto puede ser cosas Esto puede ser cosas Vamos a probarlo Vale Only up En Stumble Rise Y este tío Tocando la flauta Este tío está completamente loco Yo no entiendo nada Yo no entiendo Absolutamente nada, gente Uf Venga Stumble up A ver Es muy alto Se ve aquí que es bastante alto A ver hasta donde soy capaz De llegar sin caer Ni una vez Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Con esta hamburguesa Que madre mía Se mueve rarillo Se mueve rarillo Lo que me gusta De este mapa Es que no se puedan usar emotes Vale 10 segundos Si voy por aquí No seré yo el mejor del mundo Vale, me la juego por aquí Saltamos aquí encima Perfecto Perfecto Da igual Empezamos otra vez Qué lamentable Porque no podía saltar encima Ahora sí, gente Se viene Ahora sí, gente Se viene World Record No me lo creo Ni yo Este mapa me mola Vale, esto antes Lo hemos hecho bastante fácil Es que hubo una parte En la que no sabía Cómo continuar No sé si soy un poco bot O algo Pero bueno Por lo demás Bien Os acordáis cuando jugué Esto en directo En Fortnite Qué malo Era en Fortnite En este mapa ¡Buf! ¡Bueno! Le caigo, vale Para atrás Para que se... Rápido, rápido, rápido Rápido Lo que no sé Si se puede jugar Con más gente Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que si tú Haces una sala de 32 Los 32 podéis jugar, ¿no? Y habrá uno que ganará Y saldrá el tiempo, ¿no? Está bastante bien eso Hay que hacer salas En los directos De esto, tío Hay que hacer salitas De esto, tío Que sí, que sí, que sí Salitas Un minuto veinte Me he caído una vez Es como si llevara un minuto No vamos mal, ¿no? A ver A ver Venga, por aquí Subimos Súbeme la radio Que esto es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Este no sube Hay que... Venga, rápido, rápido Con decisión Con decisión Con decisión Que el juego vea Que manejamos Que el juego no... Que no piense que somos unos bots Aquí, con decisión Vamos por aquí Nos caemos No, era broma Por aquí sí que me caigo Vuelvo aquí Mejor Por aquí Perfecto Ahora por aquí Y vas por acá Creo que no llego Sí que llego ¿Cómo no voy a llegar? ¿Cómo no voy a llegar? Si soy el mejor del mundo Ahora mismo En este mapa Lo he jugado solo yo Así que no es difícil Vale, aquí me caía antes ¿Cómo se pasa esto? Igual es por este lado, tío Claro, igual es por aquí Que alguien me explique Que hace mi muñeco Que alguien me lo explique Deja tu like CódigoGordos11 Y sígueme Te quiero mucho Nos vemos Chao Lamentables